Estamos en las prácticas de carencias y salinidad de la asignatura de PPV. Como veis, va muy bien, se ven las diferencias y tienen algún pequeño problema de plagas. José Enrique. ¿Qué tal? Hola. Estamos en otro de los invernaderos de la Escuela de Ingeniería Aeronómica de la Universidad de Sevilla. Es un invernadero dedicado a hacer experimentos, ensayos, para que los alumnos vean efectos de salinidad, de distintas dosis de abonado. Y en este invernadero también a veces, bueno, suelen aparecer plagas de distinto tipo. En este caso también han encontrado el inicio de la plaga esta de liromiza, el minador de las hojas, en este cultivo que tengo yo aquí, en tomate. Aunque está muy inicial, se ven aquí algunas galerías, aunque algunas ya están vacías, pero se ven picaduras de alimentación. Y bueno, vamos a hacer una suelta bastante preventiva, porque el nivel de plaga es bastante bajo. Pero bueno, para prevenir futuros daños vamos a hacer la suelta, porque claro, ya tenemos aquí el producto que nos han enviado. Y entonces, bueno, pues hay que soltarlo. Estos insectos no pueden almacenarse más de 24 horas a temperatura fría. Entonces, los recibimos ayer y hay que utilizarlos. Vamos a hacer la suelta entonces en estas plantas de tomate. Y se hace, pues bueno, como siempre. Podemos ver aquí los adultos, como están saliendo ya, adultos de Diglifus y Saea. Y bueno, ellos mismos están saliendo. Yo voy a hacer una pequeña, los voy a soltar un poco por aquí y bueno, ya se irán distribuyendo. En fin, de aquí a una semana deberíamos visitar de nuevo el invernadero para ver la implantación del parásico.